¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Benator y bienvenidos de nuevo a Slidespire. Seguimos con la Vigilante, estamos ya en el acto 2. Y este es nuestro macito, para el que quiera ver, hago un apunto de depresión, hemos pillado el juicio, que puede estar bastante bien para terminar, ráfaga. Tenemos un poco mix, la verdad es que no me acaba de convencer que no vamos a algo en concreto, pero bueno, me gustaría, ya que tenemos el ídolo dorado, aprovechar las tiendas. Me gustaría ir a por más puntos de depresión, podemos ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va. Creo que este camino es bastante safe. Tenemos algún que otro boss. Vale, ojo que tenemos la pirámide runica, ¿vale? Al final de tu turno ya no descartamos las cartas de tu mano, eso es interesante. Me interesa el daño, gana bloqueo igual al daño no bloqueado causado, ahora no me vale. Entonces, yo creo que esto es doble defender, golpecito. Claro. El problema es que tiene armadura de placas, ¿vale? Gana 14 de bloqueo. Vale, esto entra. Esto entra. Los puntos de depresión van a marcar la diferencia aquí en este turno. En zasca no vale para más nada, doble bloqueo. ¡Ah, joder! Si tenía 12 de armadura, nunca me fijo. ¡Oh, en dios! ¡Uy, eso ha sido un fail gordo, eh! Eso ha sido un fail gordo, porque le podía haber bajado la armadura de placas. Vale, vale, vale. Se me está yendo la olla porque no descartamos la mano. Se me estaba olvidando. Vamos a ver. Creo que hay que aplicar esto. Podemos matarle con eso y un juicio, ¿eh? Eso, uno de esos más y un juicio y está muerto. Entonces, podemos intentar defender. 8 de bloqueo por aquí. No os da igual. Nos da un poco igual. Vale. Este no me ha gustado, ¿eh? Esto no me ha gustado. Eh... a ver. 6 de bloqueo y entras en calma. Metemos con esto. Robamos dos cartas, salimos de la postura. 6 de bloqueo. Vale. Y tengo que gastar cosas. Tengo que gastar cosas. Lo suyo es... Eh... Esto cuesta uno, si no me equivoco, ¿verdad? Puede ser esto. Le aplicamos un débil. Vale. ¿No le ha aplicado un débil eso? ¿Fue un ataque? ¿Ha aplicado un débil? ¿Por qué no ha aplicado un débil? Ah, porque, joder. Porque... Lo he hecho en el orden que no era. Ay, lo he hecho en el orden que no era. Da igual. Venga, vamos. Que estamos. Eh... Quiero matarle con el juicio. Hacemos... Puntos de presión. Juzgado. No lo esperaba ese. Bastante bien ese combo. Eh... Retiene. Entra en cólera. Gota. Crescendo más. Me mola. Porque no... No necesita... Energía. A7 de daño. Si la última carta jugada de este combate fue un ataque, gana esto. Esto para pegar sin gastar también. Me mola. O... Golpe de molinete. A7 de daño. Al retener esta carta... Aumenta su daño en 4 por este combate. Hombre, retenemos ya todas las cartas. Entonces esto... Es que es muy lenta esta, ¿no? Creo que esta. Porque las otras que tenían retiene... Yo ya retengo. Porque tengo la pirámide. Un hombre con un parche en el ojo y una sonrisa endiablada se acerca a ti. Forastero intentando ayudar a la cien... Interesado en ayudar a la ciención. Te puedo hacer más fuerte que cualquier entrenamiento, bendición. Lo necesitarás si eres uno de esos héroes con deseo de muerte. ¿Qué me dices? Entonces... Ponemos Jaxeth. Que básicamente pierde 3 puntos de vida y gana 2 de fuerza. Muy, muy bueno. Transformamos 2 cartas. Sujeto de prueba. Obtén una reliquia especial. Yo creo que Jaxeth. Tres puntos de vida al menos. El hombre te da una jeringa aparentemente peligrosa. Llena de líquido brillante. Antes de escabullarse a un callejón en las sombras. Vale. Creo que es bastante interesante. 2 de fuerza y de gratis. Hombre. Evidentemente perdemos puntos de vida, claro. De gratis no es. Vale. Ráfaga de golpes. Puntos de presión. Nos defendemos. Y esto. No hay más. Hay que jugarlo todo. Vale. Los puntos de presión están muy guapos, tío. Están muy, muy guapos. Venga. Que no me gusta esa vida que hemos perdido. Pero podemos... Claro. Estos puntos de vida directamente. No lo tanquea la armadura, entiendo, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno. Podemos hacer eso. 8 de daño por aquí. Ah, lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Pues entramos en vigilancia, va. Entramos en vigilancia con la calma. Ya entraremos sin indignación. Vale. Como no me hace nada, entro en indignación. O sea, entro en cólera. Maleficio. Cuando juegas una carta que no es de ataque, baraja un desorientado en tu mazo. Me la pela. Porque ahora te hago ráfaga de golpes. 22 de daño por aquí. 20 de daño por aquí. Lo he hecho al revés. Me la pela porque estás muerto. 20 de oro. Poción de esteroides. Gana 5 de fuerza. Al final de tu turno pierde 5 de fuerza. Bueno, unos esteroides. Hay bonones. O. Vamos a ver. Ganamos 5 de mantra. No vamos a mantra. Baraja 10. Haz 10 de daño. Baraja un mediante la violencia. Entupide la distracción. Que son 20 de daño, ¿eh? Bastante guapo. O retiene. Haz 4 de daño dos veces. Vamos a... Pues que voy full agro. Es que me la pela. ¡Bú! Serpentija. Siempre me ha molado la serpentija. La verdad. Son ataques... Son... Son divertidas. Creo que deberíamos... Luego nos ponemos en calma. Así eso, ¿no? Podemos... Hacer esto. Hacer esto. Hacer esto. ¿Vale? Luego tenemos el Zaska. Va a ponernos un muy buen bloqueado. ¿Vale? Por 2. Vale, nos mete de 30. Pero nosotros aquí tenemos... Un débil. Un secuela. No. Un Zaska buenón. ¿Vale? Armadura del copón. Y ahora... Secuela. Y robamos cartas. Agotamos esto. Vale. A ver. Juicio. Humado. Enjuiciada. Ada embotellada. Cuando fueras a morir, cúrate al 30% de tus puntos de vista. Y descarta esta poción. Me mola. Me mola, me mola, me mola. Vale. A 6 de daño dos veces. Está mejorada. Pero es que el retiene ahora mismo no me... A 7 de daño. Si la última carta jugada fue un ataque, gana uno de estos. ¿Vale? Está bien. A 10 de daño. Si es fatal, mejora. Una carta aleatoria en tu mazo. No. Vamos a secuelas. Vamos a secuelas. Me gustan las secuelas. Vamos a secuelas. Nos curamos aquí un poquitín. Vale. Y a ver qué podemos comprar. Gana 3 de bloqueo. Si estás en cólera, gana 9 de bloqueo adicional. Vale. Robac. Está bien por... Está bien. Va. Y seguimos con secuelas. Es que salen gratis, ¿eh? No cambiamos demasiado de postura, la verdad. Esto podría haber estado bien. ¿Y este poder qué? No. Son demasiadas cartas ya. Venga, vámonos. Aquí vamos a mejorar una cartita, yo creo. Forjamos. Nuestra mejor carta es ¿cuáles son? A ver. Puntos de presión. Aplica 11, vale. Juicio, ¿cuánto? 40. Uh, esto ya 40 es mucho, ¿eh? Secuelas. Pumba. Jax. Ganas 3 de fuerza, bueno. Haz 15 de daño. Baraja un mediante la violencia. Esto es nada. Rafagador, pez bueno. Pivotar, sin más. Creo que el juicio puede estar... Puede ser clave, ¿eh? 40 de daño está bastante bien. O sea, ya 40 es mucho. De hecho, a estos les podemos enjuiciar bastante, y sí. Vamos a ver. Dos... Meto esto. Meto esto. Meto esto. Eh... Tengo mana para salir de la postura y robar dos cartas. Vale, yo creo que es eso, ¿no? Esa es la jugada. Vamos a ver. Bursteamos. A... A por este, a por el capataz. Salimos de la postura. Podemos... Podemos... Aplicar 8 de puntos de presión. Me interesaría... Esto, ¿eh? Es que me van a meter mucho. Vamos a beber. Vale. Vale. Claro, me vuelvo confuso. Se han vuelto confusas también las que tenía en la mano. Es una putada. Uf... Eso no me ha molado. Está afuera. No robo cartas luego, ¿o qué? Tengo la mano llena. No me ha molado nada, ¿eh? No me ha molado nada. Uf... Qué feo. Qué feo pinta. Qué fea pinta esta ronda. Qué fea pinta esta ronda. Es la madre que lo parió. Oh, 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 oh. No sabía que el serpentija te jodía a las que tenías ya en la mano. Me untan bien. Y no robo cartas. Y tampoco es que tenga nada aquí que me... A ver si no me atacan, tío. Me atacan a muerte. Bueno, me atacan a muerte. Vamos a ver. ¿Qué podemos jugar? Zaska. Por ejemplo, aquí hay capataz. Joder. Joder. No me ha molado, ¿eh? No me ha molado. Lo bueno es que esto lo tanqueamos. Vale. Una herida ahí. Vale. Estaría bien acabar con el capataz, ¿eh? Estaría bien. Creo que con esto y con esto acabamos con el capataz. Milagro. No. Es que no está siendo nada bueno. Barajamos un mediante la violencia, que está bastante bien. Y matamos al capataz. Con esto bloqueamos aquí. Y poquito más. Poquito más, poquito más. Ah, muy mal. Vamos a meter un débil. Vulnerable. Fuá. Estamos jodidos. Vale, a ver. Creo que deberíamos entrar en calma, ¿eh? O aplicar un débil aquí. No puedo aplicar un débil. Milagro. Retiene. Pim, pam, pum. Si estás en cólera, aplica 3D vulnerable. Podemos intentar entrar en calma. Por no comer tanto daño. ¿Vale? Aplicar una marquita por aquí, por ejemplo. Vale. Y ahora lo suyo sería el juicio. Tenemos el juicio ahí. Nada, ¿eh? No, 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 no me... No me ha molado esta mierda. ¿Enredar qué era? ¡No puedo jugar ataques! A esa habilidad, vale. Enjuiciamos a este tío. Vale. Ahora, 8 de bloqueo por aquí. 5 de bloqueo por aquí. 8 de bloqueo, ¿no? ¿Esto qué? ¿Cero? ¿Ahora? No sé, no entiendo nada. Cero. ¿Qué ha pasado? Ah, por el siguiente ataque valía cero. Vale. Aplicamos aquí un débil. No estoy entendiendo nada. Voy a meter un defender. Y listo. Buah, esta ronda. Qué mal. Qué mal jugada, chaval. Qué mal jugada. No me ha molado nada de nada de nada. Vale. Al menos tenemos las secuelas. Teníamos que haber indignado. Vale. Vale. Vale, vale, venga. Muy mal jugado. Muy mal jugado. La siguiente jugaremos mejor. Al menos tenemos amuleto o mamori. Niega las dos primeras... Las dos próximas... Las próximas dos maldiciones que obtengas. Vale. Poción de rapidez. Roba tres cartas. Me puede venir bien. Carta a la mano. Haz cuatro de daño. Adivinar devuelve esta carta. Nada. Haz ocho de daño. Si la última carta jugada fue un ataque, aplica un débil. Sin más. No, no me está molando esa. Detener. Gana tres de bloqueo. Si estás en cólera, gana nueve de bloqueo adicional. Pues no sé. Hombre, es... Es gratis. Te quiero decir. Eso está bien. Creo que debo... Priorizar campamentos, ¿eh? Hay que curarse. Vamos a ver. Abre cartas. Cada vez que juegues tres habilidades en un mismo turno, inflige cinco de daño a todos los enemigos. Vale. Interesante. Curarse. O forjar. Intentamos forjar. Y forzar algo. Tampoco tengo yo aquí las mejores cartas del mundo para forjar, ¿no? Secuela. Su madre. Erupción. A ver. Ah, por uno. Le baja el coste. Eso está bien. La vigilancia también estaría bien. Bajarle el coste habría sido goz. Creo, sinceramente, que voy a descansar. Creo que voy a descansar. Estamos... No me está acabando de gustar el mazo, ¿eh? Frente a ti y hace un altar a un dios olvidado. Sobre el altar se sienta una estatua ornamentada de una mujer con los brazos tendidos. Te llama... Demando... Sacrificio. Ofrendar ídolo dorado. Obtene una reliquia especial, pierde el ídolo dorado. Puede estar bien. Gana puntos de vida máximo. Profanar. Maldecirte con descomposición. Así, de gratis. Vamos a perder el ídolo dorado. Al colocar el ídolo dorado en el altar, una ráfaga fría de viento sopla por todo el cuarto. Los brazos de la estatua empiezan a descolorarse y desmoronarse. Tu ídolo empieza a perder su color y también a sangrar de sus ojos. El sangrado nunca termina. Cada vez que ganas oro, cura cinco puntos de vida. Me viene bien, ¿eh? Me viene bien. Vale. ¡Buf! Puñaladas dolorosas. Creo que esto metía una puta barbaridad, ¿verdad? Venga, vamos a meterle un par de puntos de presión, creo. Un par de puntitos de presión. Ganamos aquí bloqueo. Y golpe. Vale. Nos mete dos heridas. Puede por 21 el cerdo. Tengo 14 ahí, ¿eh? Vamos a ver. Creo que tenemos que... Primero la secuela. Vale. Luego pivotamos. Vale. Ahora metemos esto. Bien jugado. Metemos un golpecito. Vale. Está bien. Está bien eso, ¿eh? Tengo un mazo demasiado grande. 6 por 3, 18. Aplicamos un débil. Vale. Uy, ese débil la ha amamolado mucho, ¿eh? Claro, tenía que haber metido esto. Tenía que haber metido esto primero. Mediante la violencia. Mente vacía. Y ahora nos aplicamos aquí un buen defender. Además le hemos metido 5 de daño con esto, ¿no? Vale. Vale, no está mal. 6 por 4, ¿eh? A ver. Sí que le matamos, ¿verdad? 9 entra en cólera. 4. Entro en cólera. Vamos a meter con esto si queremos, pero enjuiciado. ¡Juzgado! Mejorar eso ha estado muy bien, ¿eh? Te antiguo. Cuando llegues a un sitio de descanso comienza el próximo combate con 2. Uh, esto está muy bien para los bosses. Añade una carta a tu mazo. A 6 de daño añade una aplastada a tu mano. Retiene, haz 12 de daño. Agota. Sin más. Si estás en cólera aplica vulnerable. Vale, ya sabemos cuál es. Perseverancia. Gana 5 de bloqueo al retener. Aumenta su bloqueo por 2 este combate. Me mola. Vale, creo que vamos a descansar aquí. Vale. Nos tomamos un té tranquilísimamente. Y empezamos esta bien. ¡Ah! Esta lo que pasaba es que... ¿Qué hacía? La cantidad de bloqueo ganada aumenta cada... Vez... Que maneable... Cada vez maleable que es activa. A ver. Al recibir daño de ataques gana 3 de bloqueo. La cantidad de bloqueo ganada aumenta cada vez maleable que es activa. Está un poco mal redactado. Se reinicia en 3 al comienzo... Vale. O sea, cada vez que le pegamos gana 3 de bloqueo. Y la siguiente vez 4 y la siguiente vez más, más y más, ¿no? Ese es el tema. Ok. Ok. Vamos a intentar hacer... Vamos a intentar una locura, ¿eh? Vamos con todo. Ráfaga de golpes. Yo creo que es esta la jugada. Y vigilancia. Y ráfaga de golpes. Vale. 15 de daño. Tanqueamos, pero... Pero... Está muerto. Enjuiciado. ¡Puah! Ah, toma por culo. 12. Bendición de la forja. Mejora todas las cartas de tu mano. ¿Y esto es permanente? Si es permanente, esto es la polla, ¿eh? No creo, ¿verdad? Porque es que retenemos encima. Retiene. Entra en calma. Vale. Para entrar en calma. Cuando queramos. Eso está bien. Al final de tu turno, si estás en calma, gana 7 de bloqueo. Mira. Pues este está bien también. Eh... Haz 10 de daño. Baraja un mediante la violencia. Venga, vamos a... Un poder. Eh... Ahora aquí, esto. Sí que deberíamos forjar. Creo que podemos forjar... Eh... No podía ordenar yo estas cartas, de alguna forma. Indignación. Zasca. Vamos a ver. Esto por cero está muy, muy, muy bien. Detener, detener, secuela, alcanzar el cielo. Esto también está muy bien, ¿eh? 3 de bloqueo. Porque es que cada vez es más. Eso está muy, 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 muy bien. Esto. Vea. Perseverancia. Perseverancia creo que puede ser clave. A ver. ¿Cuál es este boss? Me suena. Me suena, me suena, me suena. Intentos desconocidos. Artefacto anula. Artefacto anula tres perjuicios, ¿eh? Cuidado con eso. Bien. Perseverancia aquí desde el principio. Vale. Nos va a anular un perjuicio aquí. Pero le gastamos uno de estos. Metemos esto. Gastamos el defender por tener más hueco en la mano. De momento... De momento no. Vale. Ahora tenemos bloqueo. Vale. Estratégico. Su madre. Ok. 7 por 2, 14. Y nos mete esto. Vale. Nosotros tranquilos, ¿eh? Creo que además puede sacar más mierdas de estas, ¿eh? Ganamos el 10 de bloqueo ahora con este. Pivotar. Podemos pivotar. Entrar en cólera. Secuela. Robar dos cartas. Cambiando de postura. Gana 5 de fuerza. Bueno. Vamos a hacer eso de momento, ¿eh? O mejoramos las cartas. Vamos a mejorar las cartas. O toma por culo. Bebemos esto. Bebemos esto. Pivotar. Erupción. Aquí. Secuela. Mente vacía. Vale. 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 Tenemos aquí el juicio, por si acaso, para que toque. Vale. Venga, va. No es mala, ¿eh? ¿Qué ha hecho este éxtasis? Al morir, garabatear es de vuelta a tu mano. Garabatear, ¿qué coño es garabatear, ¿qué coño es garabatear? Me has metido aquí una mierda o algo. Me ha metido una mierda al mazo, yo creo. ¿Qué coño es garabatear? Ni puta idea, tío. Creo que vamos a ir full agro a por este tío, ¿eh? Jax. Zasca por ahí. Secuela. Secuela. Podemos hacer... Esto. Ah, se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. No, no, que... Bah. Se me ha ido la olla totalmente. Eh, bueno. Vea, vamos con eso. No sé por qué pensaba que le mataba. Se me ha ido la olla totalmente. Vale, gana fuerza. Éxtasis, tío. ¿Qué coño es éxtasis? Cabrones. Vale, creo que puntos de presión puede ser clave ahora, ¿eh? Un punto es de presión aquí. Tengo un ataque ahí para hacer algo. Esto. Entramos en calma. ¡Ah! Nos defendemos. Y esta ya no la defenderemos más tarde. Que vale cero, me da igual. Vale, venga, va. Vale, venga, va. Cuidado, ¿eh? Vale. Esto me mola. Por estar en calma, ganar bloqueo. Siete de bloqueo, además. Claro, que este tenía artefacto y nos ha jodido ahí. Vamos a ver. Podemos, aún así. Meter esto aquí. Ya no tiene artefactos, al menos. Seis de daño por aquí. Y otro más. Hacemos cinco de daño a todos. Vale. Vale, estos ya les tengo a golpe de juicio sobradamente. Puedo centrarme a esto. Buah. Está aumentando el ataque muchísimo. Está aumentando el ataque muchísimo. Es que hay que ir a por él. 22 de daño por aquí. Vale. Hace 51, ¿eh? Tengo que echar un defender o algo. Podemos. Podemos. Meter esto. Meter esto. Meter esto. ¡Ah! Bueno, si voy a morir me resucito. Que eso está muy bien, ¿eh? Me gustaría entrar en cólera ahora y destrozar, ¿eh? Me gustaría entrar en cólera y destrozar mucho. Mi mano está llena. Vale. Aturdido. A ver, quita mierda de la mano, por favor. Joder. Si no le bajo esa armadura, ni para Dios. Vale. Vamos a hacer esto. Creo que tengo que ir a por los de los lados, ¿eh? Me he equivocado a no ir a por los de los lados. Yo creo. Vale. Ahora me matará, ¿vale? Pero me resucito. Entonces. Podemos. ¿Puedo entrar en cólera de alguna forma? No. Vamos a ver. Fuerza. Aplicamos. Hay un débil. 18, ¿eh? Puede que no me mate. ¿Puedo intentar tanquear? Intentamos tanquear, ¿no? Y 13 de el año, por aquí. ¿Vale? Nos ponemos ahí una buena armadura. Estos cabrones le han puesto una armadura del copón a este tío. Nosotros. Vale. Le van a poner más armadura, ¿eh? Es que hay que matarles. Juicio. Puntos de presión. Dos de fuerza. Nueve, diez, once. No mato a este cabrón. Vale. Sí que le mato, sí. Vale. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué tenso, hijo! Es que no tengo nada buen mazo, ¿eh? Ha habido runes con este personaje que tenía un mazo muchísimo mejor. ¡Mmm! Vale, creo que hay que entrar en cólera. Hombre. También podemos esperar porque tenemos esto de bloqueo. Si estás en cólera aplica 3 de vulnerable. ¡Pum, pum! Pero no salgo de la cólera. 32 de bloqueo. ¡Pum, pum! Vamos a ver. Vamos a ver. Pensadlo bien. Lo suyo sería entrar en cólera. No tengo la mierda de la carta esta. Esta, joder. Se ha quedado ahí. Puedo entrar en cólera. Puedo intentar. Lo suyo es que... Quiero tanquearlo, ¿eh? Quiero sobrevivir un turno más. Pues luego ya sabemos que tenemos esto. O sea, estamos jugando en torno a esta poción todo el rato. Rola la carta hasta que tu mano esté llena. Agota. No, es una puta mierda. Esto está de puta madre. Porque ahora me hace 32 de daño. Entonces, con esto tanqueo todo. Pero si entro en cólera, no. Entonces, puedo intentar tanquear. Un golpecito normal. De mierda. Y vamos a gastar defenderes. Por gastarlos. Vale. Por gastarlos, ¿eh? Que no es cuestión de... Es cuestión de tener hueco aquí. Porque ahora... Vale, vale. Este está muy bien. Creo que entramos en cólera. Indignamos. Ráfaga de golpes. Lo tenía que haber hecho al revés. 72 de daño por aquí. Robo cartas. ¡Puff! ¡Puff! ¡Hijo! ¡Qué rarra! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué tío! Forma de va. Al comienzo de tu turno gana energía. Y aumenta... De bonus por uno. Eteria. Si esta carta está en tu mano al final de tu turno, es agotada. Las cartas agotadas se eliminan en tu mazo hasta el final del combate. Al comienzo de tu turno gana uno de energía. Es que esto es gozo. Necesito cosas de estas, tío. Necesito tener cuatro de energía o cinco todo el rato, tío. Gana energía al comienzo de tu turno. Ya no puedes forjar en áreas de descanso. Me la pela. O sea, me la pela no forjar. Ojo de serpentija. Roba dos cartas adicionales. Y confundido. Ni de coña. Gana esto. Cada vez que abres un cofre, obtienes una maldición. Vamos a ver. No puedo ver si voy a ir por muchos cofres o no. Entonces yo creo que esto, ¿eh? Me la pela no forjar. Me la pela no forjar. Pero es que ese objeto está muy bien. ¡Buf! Tenso acto dos. Tenso acto dos. Se ha complicado la vigilante. El combillo no está saliendo todo como me gustaría. Pero sin más, espero que os haya molado la partida. Estas partiditas tensas que no sabes si te vas a morir o no. Y nos vemos en las siguientes, chavales. Gracias por verlo. Dale un show. Dale un like. Dejad un comentario. Chao, 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 chao.